¿Qué tal amigos? Sed muy bienvenidos a una nueva Hora Santa. Sed bienvenidos hoy domingo de la transfiguración de Jesús. Jesús totalmente transfigurado, Jesús totalmente cambiado, Jesús totalmente, pues bueno, mostrando su gloria, la gloria que le pertoca como Hijo de Dios, que no quiere mostrar en su día a día para no, pues, bloquear los sentidos de los que le están viendo. Pedro lo dice, Señor, que bien estamos aquí arriba, hagamos tres cabañas, pero en realidad estaban totalmente anonadados, estaban totalmente, no digo espantados porque parece algo negativo, pero sí, estaban totalmente, pues, absorbidos por esa imagen que no comprendían, pero que notaban que era algo bueno, algo que les daba una paz, algo que les daba, pues, una plenitud. Y San Pedro dice, estamos bien, queremos quedarnos con esto que estamos viendo ahora. Pero Jesús le dice, no, Pedro, tenemos que bajar y además yo bajaré para ser crucificado. De forma que vemos la gloria por un momento, pero recordamos también la cruz, debemos pasar por la cruz para poder entrar en la gloria. Pues va, empezamos la Hora Santa de hoy. ¡Adelante! En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Amén! Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mi tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí, necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón, necesita más de ti. necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito la Eucaristía, pues la Eucaristía es tu presencia, la más poderosa, la más plena, pero en realidad, pues, la auténtica. Jesús, el día que yo tenga suficiente fe como para, desde el corazón, desde el alma, mirar la Eucaristía y amar la Eucaristía, pues me va a pasar lo mismo que a Pedro, Jaime y Juan. Y voy a decir, Señor, qué bien estamos aquí contigo. Ven Jesús, ven Señor, a nuestro corazón. Ven Jesús, ven Señor, bendito y alabado seas. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas. Qué grande, qué maravilloso es este misterio de la Eucaristía. Qué grande y qué maravilloso es también lo que ocurre hoy en el Monte Tabor, lo que ha ocurrido en el Monte Tabor. Es el misterio de tu humanidad, que es este velo, esta cortina, dicho así, que cubre tu divinidad, todo tu resplandor, toda tu realeza, todo tu poder, velado en esta carne mortal, como escondido. Señor Jesús, el camino que has querido que tengamos para encontrar al Dios vivo y verdadero que eres tú, pues es las palabras, es las acciones, es todo aquello que tú, como hombre entre los hombres, nos estás dando. Ven Jesús, ven Señor, despierta nuestra fe, para que veamos, para que comprendamos, para que nos acerquemos a ti sin miedo, para que nos acerquemos a ti y nos entreguemos totalmente. Tal como tú también nos amas y en el día de hoy te muestras sin reservas a nosotros. Gracias Jesús, gracias Señor, bendito y alabado seas. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo redentor. gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios del amor. Todo el amor, noamos a Dios, amén. Saludamos. Gracias. 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 Danos la paz, danos la paz al corazón, oh Señor. Danos la paz, danos la paz al corazón, oh Señor. Quédate aquí junto a nosotros, quédate aquí junto a nosotros y la paz. Reinará, reinará y la paz reinará. Danos la luz, danos la luz al corazón, oh Señor. Danos la luz, danos la luz al corazón, oh Señor. Señor, quédate aquí junto a nosotros y la luz reinará. Danos la luz, danos la luz al corazón, oh Señor. Danos la luz, danos la luz al corazón, oh Señor. Quédate aquí junto a nosotros y la luz al corazón, oh Señor. Quédate aquí junto a nosotros y la fe reinará. Y la fe reinará. Bendito Jesús, bendito Señor. Cuando tú muestras tu divinidad, cuando tú muestras toda tu realidad de poder, de luz, de vida, esto se impone al hombre. Yo imagino que Pedro, Jaime y Juan eran elegidos por ti para ir a tantos sitios de forma reservada. El milagro, por ejemplo, de la resurrección de esa niña de 12 años. O también el huerto de los olivos, donde vas a orar antes de ser prendido y te llevas a estos tres apóstoles. Tú los escoges también a ellos tres para que tengan en su corazón guardado el tesoro de haber experimentado esto. Aunque este tesoro, no todos lo podrían entender. Si tú hubieras hecho esto, te hubieras transfigurado ante todo el pueblo reunido, todo el pueblo de Israel. Hubiera pasado como en tiempo de Moisés. Que dice la Escritura que escucharon hablar a Dios en el monte Sinaí. Y esa voz de Dios era un trueno que los aterró, que los asustó, que los llenó de miedo, de una reverencia profunda hacia Dios. Jesús, tu divinidad a día de hoy, Jesús, resplandece. Y quizás si la hubieran visto todos los hombres de forma indiscriminada, no hubieran cambiado su corazón. Simplemente se hubieran quedado con la sensación. Mira qué sensación más increíble, mira qué sensación más maravillosa. Bendito Jesús, bendito Señor. La fe no está hecha de sensaciones. La fe está hecha de amor. Y el amor es activo. Bendito Jesús, bendito Señor. Alabado seas. Yo te doy gracias, yo te glorifico por esta transfiguración que yo no he podido ver. Que me toca, dicho así, imaginar leyendo la Sagrada Escritura. Y dejando que el Espíritu Santo me haga comprender a mí lo que es la transfiguración. Situándome allí como si fuera un observador más. Y lo más importante, que esta transfiguración, ya lo hemos dicho, es este tesoro, este regalo, esta vida, esta fuerza. Este dejar el corazón marcado para cuando venga la prueba. Y digamos, va a vencer esta gloria. La gloria de Dios vencerá. Así como fue generosa, imponente en el monte Tabor, vencerá. A pesar de todo, vencerá. Y las malas lenguas dicen, pero si está crucificado, y tú tienes que decir, vencerá. Pues la fe supera todo. Va más allá de lo que ves. La fe es tener anticipadamente aquello que no se ve, aquello que se espera. Bendito Jesús, bendito Señor, alabado seas, glorificado por los siglos. Amén. Gracias por haberme escogido, Jesús, para ver tu transfiguración en la Sagrada Escritura y en la celebración de la misa de hoy. Amén. Quédate aquí, junto a nosotros. Quédate aquí, junto a nosotros. Y la fe reinará. Y la fe reinará. Quédate aquí. Y la fe reinará. Encontréisó, quédate aquí. Gracias. 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 el amor y el amante. Conocer al que te conoció. Solo hay una cosa importante. Solo hay una cosa mejor. Al final contemplar su semblante y escuchar al oído su voz. Solo hay una cosa importante. Escuchar la palabra de Dios. Caminar porque Él va adelante y llevar esa cruz que llevó. Solo hay una cosa importante. Y es buscar siempre el reino de Dios. Lo demás se nos da por sobrante. Todo es gracia de Él. Todo es don. Todo es gracia de Él. Todo es don. Ay sí, solo hay una cosa importante. Todo lo que hace Jesús, todo lo que dice Jesús es importante. Pues es para la fe de los discípulos y para que por su fe todos creamos. Pero la transfiguración, madre mía, es algo espectacular. Es algo, pues bueno. Muy bien. Leemos a Atanasio Sinaíta, que fue obispo. Un comentario sobre la transfiguración. Un pequeño comentario. Y dice así. El misterio que celebramos lo manifestó Jesús a sus discípulos en el monte Tabor. En efecto, después de haberles hablado, mientras iba con ellos acerca del reino y de su segunda venida gloriosa, teniendo en cuenta que quizá no estaban muy convencidos de lo que les ha anunciado acerca del reino y deseando infundir en sus corazones una firmísima e intimísima convicción, de modo que por lo presente creyeran en lo futuro, realizó ante sus ojos aquella admirable manifestación en el monte Tabor como una imagen prefigurativa del reino de los cielos. Era como si les dijese. El tiempo que ha de transcurrir antes de que se realicen mis predicciones no ha de ser motivo de que vuestra fe se debilite. Y por esto, ahora mismo, en el tiempo presente, os aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin haber visto llegar al Hijo del Hombre con la gloria del Padre. Y el evangelista para mostrar que el poder de Cristo estaba en armonía con su voluntad, añade, seis días después Jesús tomó consigo Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y se los llevó aparte a una montaña alta, se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandecía como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Y se les aparecieron Moisés y Elías conversando con él. Estas son las maravillas de la presente solemnidad. Este es el misterio saludable para nosotros, que ahora se ha cumplido en la montaña, ya que ahora nos reúne la muerte y al mismo tiempo la festividad de Cristo. Por esto, para que podamos penetrar junto con los elegidos entre los discípulos inspirados por Dios, el sentido profundo de estos inefables y sagrados misterios, escuchemos la voz divina y sagrada que nos llama con insistencia desde lo alto, desde la cumbre de la montaña. Debemos apresurarnos a ir hacia allí, así me atrevo a decirlo, como Jesús, que allí en el cielo es nuestro guía y precursor, como quien brillaremos con nuestra mirada espiritualizada, renovados en cierta manera en los trazos de nuestra alma, hechos conformes a su imagen y como él, transfigurados continuamente y hechos partícipes de la naturaleza divina y dispuestos para los dones celestiales. Corramos hacia allí, animosos y alegres, y penetremos en la intimidad de la nube, a imitación de Moisés y Elías o de Santiago y Juan. Seamos como Pedro arrebatado por la visión y aparición divina, transfigurado por aquella hermosa transfiguración desasido del mundo, abstraído de la tierra. Despojémonos de lo carnal, dejémoslo creado y volvámonos al Creador, al que Pedro fuera de sí dijo, Señor, qué bien se está aquí. Ciertamente, Pedro, en verdad, qué bien se está aquí con Jesús. Aquí nos quedaríamos para siempre. ¿Hay algo más dichoso, más elevado, más importante que estar con Dios, ser hechos conformes con Él, vivir en la luz? Cada uno de nosotros, por el hecho de tener a Dios en sí y de ser transfigurados en su imagen divina, tiene derecho a exclamar con alegría, qué bien se está aquí, de donde todo es resplandeciente, donde está el gozo, la felicidad y la alegría, donde el corazón disfruta de absoluta tranquilidad, serenidad y dulzura, donde vemos a Cristo, Dios, donde Él, junto con el Padre, pone su morada y dice al entrar, hoy ha sido la salvación de esta casa, donde con Cristo se hayan acumulados los tesoros de los bienes eternos, donde hayamos reproducidas, como en un espejo, las imágenes de las realidades futuras. Amén. Amén. Gracias. 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 Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Puríficame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Puríficame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Puríficame y lávame, Señor, con tu poder. 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 Gracias. 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 Amén. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacretísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo, Paraclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima, bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendito sea su gloriosa asunción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre, bendito sea San José, su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús, gracias Jesús. Muy bien, terminamos la Hora Santa de hoy. Hoy, hay veces en las que yo predico en las misas o también aquí durante la Hora Santa hago mis comentarios y digo, ¿te queda tanto por decir? No os asustéis, ¿eh? No quiero daros aquí una charla de tres horas, ¿no? Pero si indagas, si buscas, si pretendes profundizar el misterio, vas, bueno, no sé cómo decir, vas dando vueltas y vas profundizando y es algo hermoso los misterios de la fe, son algo hermoso. No hay que complicarse, no hay que calentarse la cabeza, no hay que quererlo comprender todo, no hay que querer meterlo todo dentro de la cabecita, ¿no? Solamente me refiero que, cuando uno medita, pues, bueno, ahí, ahí está, ¿no? Esto lo digo porque la lectura que hemos hecho hoy también era como una meditación, una reflexión, en definitiva era un sermón, ¿no? De una predica, de una misa, pero simplemente digo esto, ves el misterio y te acercas, vas comprendiendo más, pero dices, uy, Señor, qué grande que es esto, ¿no? Y es algo maravilloso. Pues nada, lo dejamos aquí, nos vemos mañana, si Dios quiere, que descanséis y, bueno, feliz semana de agosto y ojalá vivamos bien transfigurados nosotros cada día. Que descanséis. Adiós.